me paso al cuarto de los niños hola amigos y amigas cómo están espero que se la estén pasando súper bonito en este hermoso día bueno hoy les tengo un vídeo un poco diferente es de limpieza pero va a ser un poco de blogging pero va a ser de limpieza si tú eres mamá soltera o eres papá soltero eres una mamá que quieres ya agarrar una rutina de todos los días como empezar tu día este bueno este vídeo yo te lo recomiendo para que lo mires y puedas saber este cómo y qué y dónde empezar primero para que este tú puedas puedes agarrar tu propia rutina en cómo empezar limpiar tu propia casa bueno amigo y amiga espero que te guste este vídeo si te gustan este tipo de vídeos regálame este like y suscríbete a mi canal y acuérdate que puedes buscarme en todas mis redes sociales aquí abajito en snapchat facebook instagram en todos los lados nos puedes encontrar bueno amigos hay que empezar ya la razón que siempre empiezo limpiando mi cama es porque es una buena motivación para seguir limpiando este toda mi casa este mirando la cama lista ya me puedo seguir pasando al resto del cuarto y limpiarlo pero es se siente bien ya en cuanto está tu cama limpia y tendrita ya este te sientes como que hiciste algo y hazlo amiga y amigo hazlo para que mires este la gran diferencia unas dos tres veces aunque no tengas ganas de hacerlo es bien que lo trate de hacerlo sigue lo haciendo aunque no quieras hacerlo hazlo 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 hasta que se te llegue este esa ese tiempo donde ya es una rutina y no nomás este es algo que tienes que hacer se te hace como una rutina lo tienes que hacer y ya se te pega y ya lo sigues y sigues haciendo es como empiezas una rutina y siempre empieza tendiendo tu cama primero ya después de que tu cuarto esté súper limpio te vienes para tu baño ya es para ellos todo el baño bien y lo dejo remojando un poquito de rato mientras así que se está remojando puedo empezar este a barrer el baño y limpiar el vidrio de la del baño ya después vengo y limpio todo lo que haya este dejado de la isa que ya le había limpiado ya limpie en la taza también nomás le voy a echar ya le eche cloro y lo voy a dejar así un ratito más ok y ya después que está terminado mi cuarto y mi baño ya después de limpiarlo me paso al cuarto de los niños a veces uno dice que voy a limpiar primero aquí en el cuarto de los niños me voy a volver loca ni se donde empezar donde vas a empezar primero lo primero que yo hago es levanto todo del piso ok como pudieron ver limpie ya todo nomás lo junte todo todo del piso ya todo está recogido ahora el siguiente paso es acomodar todo me voy de una cama a otra ah 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 y ya después de que levantaste todo del piso acomodaste las camas ya te puedes y el siguiente paso es barrer el cuarto y después trapear también me vengo para la sala y lo que hago primero es saco todos los sofás los colchones de aquí saco toda la basura que haya abajo de los sofás es porque como los niños están chiquitos siempre ponen basura y siempre dejan todas sus boronas y todas las cosas así y después limpio las mesitas después voy barriendo y trapeando ah 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 ok ya después de que limpie la mesa ya está limpia pueden ver y ya saben ya la han visto que han visto todos mis videos ahora voy a levantar todo lo que está sucio lo que dejamos que la mayoría solo del desayuno todo esto lo voy a poner acá de este lado ya para retirar todo de aquí y lo voy a poner ya todo acá para asegurarme que no me olvide de nada y ya este la basura este siempre la saco en la noche pero en la mañana a esta hora ya está llena otra vez y tengo que volver a tirarla pero mientras que la tire antes de que la tire me aseguro de sacar toda la comida de los trastes que dejan los niños y lo tiro allí adentro de la la basura para que no se vaya a tapar el zinc y es por eso que lo hago y 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 ya después de que limpie todos los trastes acuerdense de lavar los platos los vasos y las cucharas primero y ya después al último pueden este lavar las casuelas sartenes todo lo más grande para que se les haga un poco más fácil y ya dejarlos estilar ya después de todo esto nos vamos a mover a limpiar todo el counter arriba y no voy a limpiar la estufa todavía hasta que todos estos estén bien escurridos o también les puedo limpiar con un bounty una garrita seca que tengo varias una garrita como de estas estas son las que agarro de la Home Depot y ya les puedo tallar quitar bien la agua y ya las puedo meter para más rápido si voy a tener visita si van a tener visita o van a tener un party y quieren este quitar este todo de allí y para y quiten el agua solamente para que no vaya este a este arruinar sus sus cabinetes de la cocina bueno hay que seguir el siguiente paso y el siguiente paso es limpiar todos los counters y pueden limpiarlo yo voy a usar don y cloro primero lo hago siempre diferente no siempre es lo es igual y uso el cloro acuerdense si van a limpiar con cloro acuerdense de siempre usar agua y aquí les voy a dejar un poquito de porque agua fría y no agua caliente pero siempre usen eso limpien todo el counter con eso con cloro para desinfectar si lavaron pusieron carne o los niños ya vinieron a este a poner alguna otra cosa ya se van a limpiar la estufa agarren una garrita y este quitenle primero toda la basura primero y ya después este recogen recogen toda la basura toda la basura que se haga quedado atrás lo voy a quitar y también lo voy a poner aquí juntarla y tirarla a la basura y ya después van con el estropajo a tallarle bien para que se les quite toda la mugre y yo si la deje sucia para que miraran este un poco de la diferencia de antes y después porque la pude limpiar primero pero mejor quise que miraran un poquito de diferencia este por eso la deje así este hoy en la mañana que hicimos el desayuno y aquí todo está sucio como pueden mirar no está así que digamos sucio mucho es nada más este limpiarle así bien y así voy a tallar algo con comida ya no voy a limpiar esto y para atrás ponerlo aquí no mejor voy a ir acá de este lado y lo voy a enjuagar lo voy a limpiar bien y ya si gusta ponerle un poquito más de liso jabón o cloro lo que vayan a usar y yo voy a usarles este poquito don no más una gotita porque el don no hace mucha espuma ya ven ya ven y el don lo uso aquí especialmente porque limpia bien la grasa se la hizo también así y a recorrerle otra vez con el estropajo y agua fría o caliente como ustedes gusten y ya tallarle bien. y está casi nunca uso por eso no la quite nunca la uso y ya como pueden ver está ya enjuagada con hay ya está enjuagada con el jabón y ahora sí a limpiarle con el trapo o con el banshee como ustedes gusten ok amigos y amigas bueno este es el final la conclusión de el vídeo y ya como pueden ver ya trapeé y abarrilla como de todos los trastes y para que se pueda mirar un poco más limpio le pueden repasar otra vez con una toallita ya para el finalizar y eso que van a tener una fiesta o va a ver visita ya pueden limpiarle para que huela un poquito bien y este no se queden este los olores atrapados también lo que pueden hacer es abrir las rensanas este por un ratito solamente porque si no si las dejan abierta mucho tiempo el polvo en la tierra se va a meter a sus casas bueno amigos y amigas ya termine toda la casa como pueden ver ya está todo súper limpio y acomodado donde tiene que ir este si te gustó este vídeo regálame ese like suscríbete si todavía no lo has hecho pachura de esa campanita que miras ahí abajo y si quieres ver todos mis otras redes sociales en la descripción de abajo puedes encontrar todo allí bye